Ya hemos visto cómo hacer enumeraciones, ahora vamos a ver los intervalos, cómo programar o cómo implementar intervalos. Primero, ¿cuándo se necesitan intervalos? Entonces vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que alguien ya diseñó un programa interactivo para simular el aterrizaje de un ovni. Ese alguien no lo entregó, aquí lo estamos viendo, abriendo y entre otras cosas vamos para hacer el ejercicio de alguien que hace algo y lo queremos leer, vamos a leer lo que esa persona hizo. Entonces miren lo que esa persona nos entregó. Nos dijo, vea, el programa para hacer el aterrizaje de un ovni es un mundo, ¿cierto? Donde el estado del mundo va a ser un número y ese va a representar la altura del ovni, visto desde arriba, en el mundo. ¿Qué constantes? Acuérdense que lo primero que hay que hacer en la metodología de diseño de los programas interactivos es definir las constantes gráficas y las constantes físicas. Entonces esta persona dijo, vea, las constantes que yo definí fueron amplitud, altura y proximidad. ¿Qué es amplitud? Amplitud y altura va a ser como el ancho y el largo y el alto de la escena donde va a aterrizar el ovni. Y proximidad va a ser un dato que se va a utilizar para saber cuándo el ovni está cerca del suelo. ¿Cuáles van a ser las constantes visuales? Las constantes gráficas. Las constantes gráficas entonces va a ser la escena, que es una escena vacía con un ancho de amplitud y un alto de la constante altura. ¿Qué va a ser el ovni? El ovni va a ser un círculo sobre un rectángulo para que parezca un ovni. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver esas constantes. ¿Cuáles fueron? Entonces miremos por ejemplo MT. Entonces MT es una, como ustedes pueden ver aquí, MT es una escena grande de ancho 300 y de alto 500 píxeles. ¿Cierto? Y si miramos la otra constante que había aquí que era el ovni gráfica, el ovni. Entonces miren el ovni, es un circulito atravesado por un rectángulo, por eso ponen el círculo sobre un rectángulo, verdes, y ese es el ovni. Entonces la idea es que ese ovni va a aterrizar en esta escena, o sea va a empezar a descender hasta que llega aquí al piso de la escena. Eso es lo que se supone que la persona que nos está mostrando este programa, programó. Recuerden que la siguiente fase es definir cuáles interacciones van a tener lugar. Y entonces según lo que nos definieron en el problema, en el atresaje del ovni, lo único que va a pasar es que el ovni con el tiempo va a estar descendiendo hasta que llega abajo. O sea que la única, el único evento, los dos eventos que se van a programar son el evento de qué hacer cuando el tiempo va pasando, o sea que el ovni vaya descendiendo, y el evento de cómo dibujar el ovni. Entonces qué debe hacer cuando el ovni vaya descendiendo, pues entonces cada vez su posición en la escena debe ser más abajito. Y qué va a pasar cuando hay que graficar, pues hay que colocar el ovni en la escena. Y eso es lo que van a hacer las funciones sig, que es como el siguiente estado del ovni, y graficar, que va a decir cómo graficar la escena. Entonces la función sig, dice aquí, es una función que dado el estado, que es la altura del ovni en la escena, cuál es el siguiente estado. Entonces el siguiente estado es tres píxeles más abajo, o sea coge y más tres. O sea que el ovni va a descender como a tres píxeles por unidad de tiempo del reloj del computador. Y cómo se va a graficar, cómo se va a graficar la escena. Entonces la escena se va a graficar así, recibe el estado y, y coloca el ovni en dónde, en la posición, en la mitad de la escena, es amplitud sobre dos, y en qué altura, en la altura Y, que es el estado del ovni, y en qué escena, en la escena MT, que ya vimos que era esa escena que había allí. Aquí hay unos chequeos que han sido puestos para probar que las cosas quedan bien, que el siguiente de 11 debe dar 14, o que graficar el ovni en la posición 11, debe dar esta imagen del ovni. Y se acabó el programa. Entonces si uno lo va a ejecutar, pues él chequeó, esas dos chequeos que hubo allí estuvieron exitosos. Luego si ahora ejecuto la función crear mundo, con un número que es el estado del ovni, o sea en qué sitio va a arrancar, por ejemplo en la posición 100, de ese mundo, y lo ejecuto. Entonces ustedes ven que el ovni empezó por aquí en la posición 100, y está cayendo, 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 pum, y se salió de la escena. Y ese es el aterrizaje del ovni que nos dieron, que nos mandaron, que nos dijeron, vea, yo ya hice el aterrizaje del ovni, ahí está lo que yo hice. Entonces el ejercicio nuestro en este caso es, a partir de ese programa, hacer unas cositas para que mejoren. Por ejemplo, ustedes vieron que el ovni salía de la escena, y realmente no aterrizaba. Entonces supongamos que ahora tenemos que desplegar, cuando el ovni va descendiendo, algo que diga, estoy descendiendo. Y eso lo escribe si el ovni se encuentra a más de un tercio de la altura del suelo, o sea, se encuentra lejos del suelo. Estoy acercándome, va a decir acercándose, apenas el ovni supere ese límite, o sea, cuando el ovni esté a un tercio de la altura del suelo, o más abajito, empieza a decir, ya me estoy acercando al suelo. Y aterrizó, apenas el ovni llegue al suelo, que llegue a la posición de abajo. Entonces, para modelar ese tipo de problemas, es que se usan los intervalos, porque vamos a tener como tres momentos, el momento en que está descendiendo, el momento en que está acercándose, y el momento en que llegó al suelo. Entonces, ¿qué es un intervalo? Entonces, un intervalo es una descripción de números, reales, racionales o enteros, a través de dos límites, el límite inferior y el límite superior. Entonces, normalmente, uno escribe el límite inferior, es menor o igual o menor que x, y x es menor o igual o menor que el límite superior. Y eso, matemáticamente, significa, si es con menor o igual, el intervalo cerrado, con el límite inferior a la izquierda y el límite superior a la derecha. Si es con menor el límite inferior, entonces, se pone un paréntesis redondo abierto, al lado izquierdo, y paréntesis cuadrado cerrado al lado derecho. Y, de la misma manera, si el que es cerrado es el del lado izquierdo, o si los dos son abiertos. Esta es la notación matemática de intervalos, ¿cierto? Si, también puedo decir simplemente que x es mayor o mayor o igual que el límite inferior. En ese caso, el límite superior es infinito, o sea que no hay límite superior. Y, también puedo decir que x es menor o igual que un límite superior, o menor. Y, en ese caso, el límite inferior es menos infinito, y el límite superior es el que yo he determinado. Esos son los tipos de intervalos. Para el caso que nos ocupa del OVNI, aterrizando y todo eso, si llamamos H minúscula, la posición del OVNI en el mundo, y H mayúscula, la altura del mundo, completa, entonces, lo que vamos a decir es que el OVNI está descendiendo si la altura, H, del OVNI, está entre la posición cero, que es arriba, y la posición dos tercios de H, que es casi abajo, o sea, dejando un tercio de la altura del mundo del OVNI. Acercándose va a querer decir que la altura está entre dos tercios de H y H mayúscula, y aterrizando significa que H es igual a H mayúscula. Nótese aquí cierta ambigüedad, en el sentido de que cuando la altura es dos tercios de H, estoy, puedo estar o en el estado descendiendo, o en el estado acercándose. En un programa, pues eso no es bueno, y habrá que definir en dónde nos quedamos. Si la altura es dos tercios de H, estoy acercándome o descendiendo, y bueno, eso lo vamos a definir ahoritito. Ese tipo de ambigüedades no se pueden dejar en los programas, porque después los programas se comportan de manera no esperada. Bien, entonces, una función que razona con datos en intervalos, normalmente se implementa con condicionales, que ya los vimos. Para este caso, por ejemplo, entonces la función que va a tratar la altura, que dependiendo de eso va a decir, estoy descendiendo, estoy acercándome o he terminado, es una función que se va a implementar con un condicional con tres cláusulas. Una cláusula que va a decir, si H está entre 0 y la proximidad, proximidad es un tercio de la altura, si H está entre proximidad y la altura, o si H es mayor o igual que la altura total del, o sea, ya llegó al suelo. Para quitar la ambigüedad, como les dije ahoritica, entonces, realmente vamos a decir que si H está entre 0 y 2 tercios de H, que es lo que llamamos aquí proximidad, entonces va a estar descendiendo. Aquí entonces vamos a decir, si H es mayor estrictamente que proximidad y menor o igual que la altura, vamos a decir que está acercándose, y si H es mayor que la altura, vamos a decir que ya terminó. Entonces, miremos el ejemplo completo, que lo que hicimos fue coger el que nos mandó, que estábamos viendo ahoritica, todas estas cosas quedan igual, las constantes, qué es el ovni, todo eso queda igual, pero entonces vamos a cambiar. Un estado del mundo ya no es solamente un número, un estado del mundo va a ser un número que cae entre 0 y proximidad, o entre proximidad y altura, o por encima de la altura. Entonces, fíjense que esta descripción ya describe el estado en términos de intervalos. ¿Cierto? Sin embargo, el estado del mundo sigue siendo un número, y la función que calcula el siguiente estado del ovni, es decir, dónde va a quedar, pues sigue siendo una función que recibe un estado del mundo y devuelve un estado del mundo, que es la misma función sig, de ahoritica, que hace exactamente lo mismo, que suma 3 a la altura del ovni, para que el ovni vaya bajando. El graficador hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Este es el graficador de ahoritica, pero el graficador que vamos a hacer nuevo, vamos a llamarlo graficar con aviso, ese graficador entonces va a tener en cuenta dónde colocar el ovni y poner el mensaje, descendiendo o esas cosas. Entonces, fíjense lo que hicimos, la misma, como ahora todo depende de la altura del ovni, entonces vamos a mirar en qué intervalo está. Si la altura está entre 0 y proximidad, entonces vamos a colocar la imagen, vamos a colocar, vamos a hacer el mismo graficar que hacíamos antes, o sea, ese va a colocar el ovni, pero lo que vamos a hacer es que, sobre esa imagen que coloca el ovni, en un sitio especial, vamos a colocar un texto que dice, descendiendo, lo vamos a colocar en verde, en la posición 50-10. Cuando la altura del ovni esté entre proximidad y la altura, o sea, el piso, vamos a colocar un texto que dice, acercándose, lo vamos a colocar en anaranjado, y cuando la altura del ovni se haya superado el suelo, que vamos a colocar el texto aterrizó, lo vamos a colocar en rojo. Y eso es lo nuevo de mi función graficar. Nótese que mi función graficar usa la función graficar con aviso, usa la función graficar que ya teníamos, o sea, no la estamos desechando, lo que estamos haciendo es, haciendo una nueva función graficar con aviso, que involucra el nuevo requerimiento, coloque si está acercándose, si está descendiendo, o si ya aterrizó al ovni. El resto es igualitico, bueno, cuando se mueva el reloj, habrá que invocar la función siguiente, que es el manejador del reloj, y para dibujar ya no vamos a llamar a graficar, sino a graficar con aviso, porque graficar con aviso es el que invoca a graficar. Miremos lo que sucede, y miremos el crear mundo. Como pueden ver, el ovni está descendiendo, y aquí arriba se va poniendo, acercándose, y aterrizó. O sea que en nuestro mundo, nuestro mundo ahora, tiene esos mensajes de, si aterrizó, si no aterrizó, si va descendiendo, y ustedes pueden jugar con eso, con el tamaño de los mensajes, por ejemplo, el tamaño de los mensajes es más grandecito, aquí pusimos 11, vamos a ponerle que el tamaño es 15, ¿cierto? Por ejemplo, al verde solamente, vamos a volver a correr esto, vamos a crear mundo, entonces como pueden ver, el mensaje descendiendo ya, y los otros dos mensajes son de tamaño más pequeñito, usted puede decidir qué hacer, lo importante para ver aquí, es que usamos el concepto de intervalo, para modelar la altura del ovni, y para modelar si el ovni estaba cerquita, o estaba lejos del suelo, o ya había aterrizado, y entonces diseñamos una función, con condicionales, porque cuando se trabaja con intervalos, los condicionales, son el concepto que hay que utilizar para programar, y bueno, ahí terminamos nuestra sesión de intervalos.